Aquí estamos con abanico Hay que cambiar la caja de bolas Hay un montón eléctrico Incluso se tiene un escándalo Yo lo voy a poner Ya yo le retire los tornillos De aquí Los cuatro Y retiramos esto Le quito tanto el tornillo Hay que retirar eso Se retira Se pone esto por aquí Aquí le quito la caja de bolas Lo voy a poner ¡Vamos! hay que ver si es algo no sale no sirve ahora voy a hacer la nueva se mide primero y funciona No. Me tocaba correctamente. Pongo la vieja arriba de la noja. Me empujan a ella. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y eso era todo.